¡Muy buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos a Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos por Venezuela News. El día de hoy tenemos un programa bastante, es un torbellino de pasiones. Hay una frase que dice, siembra vientos y recogerás tempestades. Y aquí hay unas tempestades que se están moviendo bastante duro, así que voy a pedir un aplauso para la señora Indira, para el señor Michel Caballero, y para José Obrito. Doctor Corazón. Doctor Corazón. ¿Cómo? ¿Explicándome eso? Para que tú veas. Había un programa en Radio Caracas, Juan Corazón. No sé, yo soy muy nuevita. No se te cayó la cédula. ¿Cómo está señora Indira? ¿Cómo está señor Michel? ¿Cómo está señor José Obrito? ¿Cómo anda la vida? Yo estoy feliz viendo todos estos cambios. Yo creo que mientras que los amargados y los conspiradores siguen en su agujero negro dando vueltas, nosotros avanzamos salvando el país, garantizando la paz y las navidades que ya están próximas. Se fue el año rapidísimo, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Mira, y hay una, parece haber una reconfiguración de los partidos políticos pensando en el proceso de megaelecciones para el año 2025 y uno de esos partidos es Primero Justicia, que ha sido noticia esta semana, señor José Obrito. Usted es como el referee ahí, el mediador. Bueno, él es el presidente del partido. Lo atacan de todas partes. ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes que en este caso hay que poner orden, como dice, mira, en una oportunidad yo estaba allá en Oriente y estaban dos amigos, bueno, ya desastrosos, pues, se habían echado mucho, estaban alicorados. Y vino otro y dijo, hermano, pongamos orden en la PEA. Hasta en la PEA hay que poner orden. Bueno, ante esta situación alicorada, bueno, hay que poner orden en la PEA. Y, bueno, eso fue lo que hicimos, una junta reestructuradora, viendo los hechos bochornosos por demás. Y recordamos, si lo que unos dicen de otros y otros dicen de uno, entonces, bueno, que se vayan todos. Realmente es bochornoso, detestable, deleznable. Y considerando los hechos ocurridos en los últimos meses, bueno, recientemente, el día miércoles anunciamos ante el país que la junta reestructuradora, la junta ACOP, que tiene la misión de reestructurar el partido en los 335 municipios, bueno, tomó la decisión de expulsar de la organización a María Beatriz Martínez, a Juan Pablo Guanipa, a Juan Carlos Caldera, y ratificar la expulsión, que ya se había hecho en el mes de julio, del impresentable de Julio Borges. Lógicamente, por supuesto, eso iba a tener una andanada de la jauría mediática que tienen, a comenzar a elucubrar y a decir cualquier cantidad de cosas. Pero realmente lo de Julio Borges, que es un impresentable, nosotros por eso hacemos énfasis allí, ratificamos su expulsión, porque este es un sujeto que le ha hecho mucho daño al país. Yo recuerdo ahí, le decía Indira, Michel y Pedro, le decía a los periodistas que estaban en el sitio, hay que recordar desde mucho tiempo atrás lo que ocurrió en República Dominicana. Para entonces era Danilo Medina el presidente de República Dominicana. Allí quienes invitan, por eso hay que decir solo el país, quienes invitan a República Dominicana a José Luis Rodríguez Zapatero, no fue el gobierno, fue estos sectores de oposición. Ellos invitaron, es más, José Luis Rodríguez Zapatero tenía cierta ojeriza por el gobierno, eso hay que decirlo, sí, cierta ojeriza. Y cuando comienza ese proceso de negociación allá en República Dominicana, bueno, ya habían llegado a un acuerdo que iban a elecciones en el año 2018, iban a participar todos en las elecciones. Ya el SEC estaba montado, había llegado casa militar de República Dominicana, había llegado al sitio ya el presidente Danilo Medina, estaba José Luis Rodríguez Zapatero, estaban el resto de los negociadores, estaban las dos delegaciones y cuando ya el SEC con todos los periodistas están allí, Julio Borges, que era el jefe de la delegación de la oposición, dice un momento, ya va, fue a atender una llamada. Muchos dicen posterior que era de Jen Story la llamada. Luego es que, bueno, él sale y dice no voy a firmar nada. No voy a firmar nada porque era un plan. El plan era no ir a elecciones, era sabotear las elecciones del 2018, sobre todo porque ellos ninguno iba a ser candidato. Los que tenían posibilidad eran los Henrys o era Henry Ramos Ayud o Henry Falcón. Tan cabrones son los dos que, bueno, con todo lo que le hicieron, bueno, en el 2018, el desaire que le hicieron, bueno, siguieron ahí oliendo rabo de esta gente. Bueno, resulta y pasa que en ese momento, bueno, dejaron como un ridículo al presidente de la República Dominicana, quien le dijo le doy horas para que usted me abandone el país. Usted es un irresponsable. Usted abandone mi país inmediatamente. Bueno, José Rodríguez Zapatero en ese momento dijo, bueno, aquí vamos a ver quiénes son los locos y quiénes son los malos de la película. Allí, bueno, se llevó una imagen, bueno, que se desdibujó por completo, tuvo que abandonar inmediatamente y ahí es donde viene el impase entre Jorge Rodríguez y Julio Borges, donde Jorge Rodríguez le dice, si tú pisas el país, tú estás preso. Pues tú eres un tipo que nos hiciste el papel de ridículos a todos, hiciste el papel, pusiste a hacer el papel de ridículo a un presidente en ejercicio como Danilo Medina. Bueno, dejaste a la comunidad internacional como unos ridículos y tú lo que tienes es un plan insurreccional. Bueno, por eso él no regresó a Venezuela. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2018. Aparte de que si regresa tiene que rendir cuentas por el asesinato, él asesinó a un niño. Yo le escribí, yo le escribí. Oye, en ese 2018 ya él se estaba relacionando con Samar López para intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro y la operación. El plan estaba allí. Bueno, y un tipo además, un tipo que además sobre, sobre, sobre su, sobre su conciencia pesará, por cierto, lo que ocurrió, por ejemplo, con Fernando Albán, ¿eh? Sobre lo que ocurrió con Juan Requesens. Juan Requesens, mira, es un buen muchacho. Yo tengo mucho tiempo que no, que no, que no verlo. Yo no lo veo. Y a él lo estar atacando, Juan Requesens también. Y lo atacan y, y por esto que a lo mejor diré, dirán, dice que Juan Requesens se reunió en el latillo conmigo. Podrán decir. Mira, yo tengo muchísimo tiempo que abrigo sobre él, mucho respeto sobre su familia también. Pero fíjate, Juan Requesens es un, eh, eh, es un muchacho de Caracas. Pero que, yo recuerdo que en el 2015 le dieron, Juan, necesitamos que tú te vayas para Táchira, que hagas vida política en el Táchira. Y Juan disciplinadamente dijo, bueno, si no hay un espacio en Caracas. Bueno, y Juan es un tipo tan, tan, tan bonachón. Y se ganó. Y se hizo un Táchirense más. Por supuesto, hizo amistades y migración y cosas. Pues bueno, también, eh, bueno, comenzó a, a importar cosas y vendía, 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 que si, artefactos y cosas. Julio Borges se entera de eso en el partido. Dice, bueno, este carajito es el, 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 el ideal para decirle, mira, me dijeron que tú en migración conocí, vale, yo conozco. Tienes algunos panas en la migración en Colombia. Y él, de pendejo, le dijo, bueno, tranquilo, o de buena gente, le dijo, tranquilo. Lo que no sabía Juan Requesens es que estaba contado. Es que lo que, lo que estaba detrás de eso. Era drones para asesinar al presidente. Era drones y C4. Drones y C4. Bueno, ¿qué le costó a eso? Prisión a Juan Requesens. ¿Quién le paga los años en prisión a Juan Requesens? Bueno. Bueno, eso está sobre la conciencia de Julio Borges. No, ese no tiene conciencia. Entonces, un individuo como ese, que cuando nosotros inclusive, nos, eh, fuimos a, yo recuerdo que nosotros fuimos a Italia, a la Guardia de Finanzas. Porque siempre decíamos, pero ¿por qué las averiguaciones contra Rafael Ramírez no avanzan, no avanzan, no avanzan? Bueno, y fuimos a la Guardia de Finanzas. Cuando fuimos a la Guardia de Finanzas, a mí me corresponde declarar con un grupo parlamentario. Bueno, no habíamos terminado de declarar cuando Julio Borges estaba llamando a uno de los diputados. Y yo le dije, dile al cabrón ese que me llame a mí, a mí, si tiene los que me llame a mí, para yo cantársela. Este programa va a estar... Para yo cantársela. Y como no me llamó, yo lo llamé y le dije, ¿qué te pasa a ti, chico? ¿Por qué vas a...? Porque le metió miedo al muchacho, a un joven parlamentario. Y le dije, no le pares. Y cuando... Y me dijo, y es más, chico, cuando lleguemos a Venezuela nos vamos a ver la cara, tú y yo. Porque la verdad es que tú eres un delincuente. La verdad es que tú tienes negocios con Rafael Ramírez. La verdad es que tú, tú que tanto hablas de que eres el santo Tomás de Atoche, que eres el santo niño de Atoche, que no vale, tú eres un tipo que penetraste los cimientos de gente que estaba en el gobierno. Esa es la verdad. Pero ahora bien, a él le habían prometido ser el canciller y por ahí pasa lo que ocurrió en República Dominicana. Bueno, a él le dije... Eso lo dijo el propio Capriles. A él le dijeron que vamos a sabotear esas elecciones. Aquí lo que viene es un interinato. Entonces, eso lo tenían preparado ya. Pendejos nosotros que creíamos que en todo caso, bueno, era un ejercicio de, bueno, de rebeldía, de no votar. Yo fui a votar. Y eso, yo fui a votar. Y yo recuerdo que Capriles votó también. Capriles fue a votar. Yo fui a votar. Era un acto de conciencia. ¿Por qué expulsan a Capriles, por ejemplo? ¿Por qué? No, Capriles no ha sido expulsado. Capriles renunció a cualquier cargo de dirección nacional. Pero tú no se lo aceptaste. Sigue siendo... Bueno, él sigue siendo militante del partido. Él sigue siendo militante del partido. Es más, yo puedo tener profundas diferencias con Capriles, pero son diferencias, menos diferencias. Ahora, yo puedo, dentro del marco de las diferencias, yo puedo sentarme con Capriles. O sea, ahí puede haber reconciliación entre esa primera justicia de José Brito y Capriles. Es que un partido puede haber tendencias. Es más, un partido donde no hay tendencias no es un partido. Yo quiero que caractericemos, porque, digamos, Primero Justicia tiene como tres autopistas. Una autopista, que eres tú ahora, como autoridad, está la autopista de esta señora Beatriz. Bueno, ya ella no tiene nada que ver con Primero Justicia. Pero está Julio Borges. Y yo quisiera centrarme en Juan Carlos Caldera, porque yo no entendí, cuando él recibió el dinero, por qué él volvió nuevamente a Primero Justicia. Bueno, las cosas, la doble moral. Yo siempre dije que ese día él no se graduó de corrupto, se graduó de pendejo. Porque en una campaña electoral, el que me diga a mí que no busca recursos, bueno, ¿y cómo la vas a hacer? Ahora, debe ser que eres tan tonto, tan gafo, tan inverbe, que no tienes ni siquiera un jefe de finanzas. Y ciertamente, bueno, ese día cayó como un tonto. Pero lo cumbre de eso es que a él lo separan de la campaña y lo separan del partido fue solo por un mero acto de campaña. No fue porque la intención, la intencionalidad era castigarlo como tal. No, era simplemente, esto nos afecta con un tema de campaña. Nos metieron un strike durísimo, una recta, como dice, duro y curvero. Y bueno, mándalo ahí de mentirita a mentirita, mándalo a las duchas. Pero eso después de las elecciones, vente para acá, no ha pasado nada. Al extremo que él terminó siendo el representante del mundo González Urrutia ante el Consejo Nacional Electoral. Tercera autopista, el muchacho que supuestamente sirve como intermediador, que se me olvida ahorita el nombre. Bueno, que Capriles, o sea, como intermediador para que... Eudoro González, Eudoro González. Mira, esa expresión, háblame de Eudoro. Bueno, pero fíjate, Eudoro, 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 en todo caso, lo que hizo fue, bueno, ya que eso es un hecho público, notorio y comunicacional, pero ellos lo echaron al pajón. ¿Quién lo ha hecho al pajón? Julio Borges, ¿vale? A través de quién? De Alejandro Hernández, que es el que dirige un portal que se llama La Gran Aldea, que es una... La Gran Covaca. Eso es de Julio Borges. Eso es de Julio Borges. La Gran Aldea de Julio Borges y María Corina Machado. Y desde La Gran Aldea, desde allí, direccionan los pagos a este, el tipo de Armando, los de Armando Info. A Roberto Denny. A Roberto Denny, la partida de delincuentes esa. A Vendaño. A Vendaño y pare usted de contar. Ellos direccionan desde allí y gastan mucha plata. Ellos viven de eso, del palangrismo. Inmediatamente inventaron que si esto, que si lo otro. Bueno, eso es lo que ha venido, eso es lo que ha venido, eso es lo que ha venido aconteciendo, lo que ha venido ocurriendo. Entonces, ellos buscaron, mira, difamar, ellos, ellos... Julio Borges es tan basura que quien le dio volumen al tema de cosas, de temas personales, que son totalmente inciertos, de Enrique Capriles, fue Julio Borges, ¿vale? Julio Borges, y además, Julio Borges es tan perverso, que fue uno de los que coaccionó al trozo loco este de Juan Pablo Guanipa. Lo coaccionó en Acción Democrática para que no fuera a juramentarse. Juan Pablo Guanipa se quedó llorando en la sede de Acción Democrática. El negoció, por cierto, se habla de que... No, 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 ellos le prometieron, fíjate tú, le dijeron, no te juramentes, no cambies una gobernación por la presidencia de la República. ¡Oh, my God! Y este rolo de pendejo les creyó a estos delincuentes. ¿Por qué? Porque para entonces, Tomás Guanipa era el secretario general del partido. Y él, y... O sea, era presidencial. Juan Pablo Guanipa... No vale. Pero él no ha perdido esa esperanza. Se iba a juramentar como gobernador del estado más grande del país. Con mayor número de electores. Eso lo hacía, pero sí se juramentaba el seguro candidato presidencial. ¿Qué dijeron ellos? Que va, que estos maracuchos se agarren eso. No, compañero. Entonces resulta que a él le faltó coraje, el coraje necesario, bueno, para no permitir que una situación como esa se presentara. Bueno, lo cierto del caso que le dijeron después, vas a salir a recorrer el país porque vas a ser el candidato presidencial. Bueno, las órdenes que llegaban, porque Anzuategui llegó esa orden. Háganse los pendejos con la gira. No le lleven mucha gente a la gira. Después me llama Conrado Pérez y me dice que le dieron la misma orden allá en Trujillo. Después me llama el compañero Margarita y me dice, mira, me dijeron lo mismo, que nos hiciéramos los pendejos con la gira. Es decir, ellos comenzaron a sabotearle la gira a Juan Pablo Guanipa. Y él, entonces Juan Pablo Guanipa, cuando entonces luego se da la elección y gana, este señor, luego la salida de Pietro, el de Un Nuevo Tiempo, se me fue. Bueno, el actual gobernador Manuel Rosales. Él busca radicalizarse, radicalizarse, porque en todo caso decía, yo podía navegar en la radicalización de lo que representa la ola de María Corina Machado y me llevo por delante a Manuel Rosales como tal. Bueno, estos laboratorios que, y esto es esta perversa estrategia, bueno, luego se le hicieron a Manuel Rosales cuando la candidatura presidencial, la candidatura. Mira, Manuel Rosales vivió en carne propia lo que muchas personas han vivido de los laboratorios de guerra sucia. De Julio Borges, que es el cabecilla de los laboratorios de guerra sucia, de este señor, de ex directivo de Voluntad Popular, que ahora, bueno, disfruta en España, el innombrable este. Y, por supuesto, de María Corina Machado, que los dirigía desde Panamá. Es decir, que es una acción muy nociva, muy perversa. Y yo siempre le recuerdo, fíjate tú que ese tipo, cuando yo lo llamé excremento humano, antier, le dije. No, pero tú eres bueno con los calificativos. Sí, el papá de los calificativos. Entonces, él me dijo, excremento es ser un cómplice del actual gobierno. Le podrás ver los ojos a tus hijos. Mira, yo le veo los ojos a mis hijos todos los días, con felicidad, con amor, con cariño. Julio Borges no puede saludar a la vecina de su casa. Tú no puedes. Y yo lo que le dije fue, yo no sé si tú podrás saludar a los tuyos, a los cuatro y pochos, que Dios te los bendiga. Porque tú no sé si podrás saludarlos. Porque los que no podrán verle los ojos a su hijo fue al niño que asesinaste. Y como un cobarde lo dejaste allí tirado. Porque, bueno, un accidente de tránsito, hermano, atropellaste a alguien. Puede ocurrir. Bueno, puede ocurrir. No puede ocurrir a cualquiera. Pero la lógica indica, agarra al niño, llévalo, busca. A ver, no, él dejó al niño debajo de los cauchos del carro. Y el video está ahí. Y lo dejó ahí. Moribundo. El niño ensangrándose. Y él se perdió. Ahí está el video. Él se escondió. Mira, chicos, ese tipo, ese tipo. Mira, yo recuerdo la última oportunidad, Pedro. Y yo, porque yo creo que juntos, pero no recuerdo, tengo la oportunidad para decirlo. Aquí no censuramos nada. Yo recuerdo el trozo de peo que tuvimos nosotros en PJ ese día. Por cierto que debo reconocer que varios me acompañaron en eso. Ahí no me quedé solo. Otros callaron. Nadie lo defendió. Pero otros callaron. Yo supongo que los que callaron, bueno, el que cayó, Torga. Porque yo recuerdo el día que ese señor, siendo presidente de la Asamblea Nacional, se metió en la unidad de la Guardia Nacional allí. Y estaba un coronel que luego... Claro, el famoso encuentro con el coronel. No recuerdo el lugo. Lugo, Lugo, coronel Lugo. Era coronel para entonces. Hoy es general. Coronel Lugo. Mire, compañero. A mí alguien, yo no soy ni más machito que nadie. Pero lo que pasó ese día cuando el general Lugo le mete esa patada por el trasero. Aquí se puede decir. Y lo sacó en una patada por el culo que le metió. Y lo sacó en pujones. Y ese tipo ni siquiera dijo, ni siquiera dijo, epa, nada. Entonces yo en el partido dije, tú no mereces, chico, ser presidente de este partido, ¿vale? Coordinador Nacional de este partido. Tú no tienes ni bolas como hombre y menos para dirigir este partido. Tú eres la desvergüenza de este partido. Ahí se armó un tremendo peo ese día. Pues yo se lo dije. Cuando ya tú te vayas. Pues yo me indigné. Porque, Pedro, ven acá. A ti viene cualquiera y te mete una patada. Tú, por lo menos, y se vea lo que pasa, chico. Y ya lo ha hecho allá en Valencia, ¿verdad? Bueno, en Valencia. Ay, tengo un gallito. Y está, en Valencia, en Valencia. Un gallito. Se la tiraba de boxeador. Sí, está preso. Y este agarró fue, este agarró fue y le metió fue, ¿cómo se llama? La técnica del suéter. Sí, chico. Y lo enredó en el suéter. No, esa le quedó de película. Bueno, pero fue una reacción. Y tú no eres boxeador, compadre. Claro, pero reacciona. Yo tampoco soy boxeador. Pero fue una reacción natural de cualquier persona. Hombre, mujer, mujer, hombre. Lo que pasa, Brito, que eso ocurre cuando tú tienes dignidad. O sea, pues cuando tienes dignidad, a ti viene alguien agredita y tú te defiendes. Pero cuando tú no tienes dignidad, a ti viene alguien agredita y tú te defiendes. Pero un pobre loco como ese, definitivamente. Vamos a entrevistar a Indira. ¿Pero qué te parece todo este torbellino de pasiones? Esta pasión de gavilanes. El tren del amor. El tren del amor. Mira, pero te voy a decir algo. Yo creo que lo que nosotros hicimos antes era a Indira. Yo creo que le bajó, atemperó un poco las cosas. ¿Sabes por qué? Sí, sí. Yo sí creo. Eso estaba a punto, a punto. Y yo vi a Indira Diosdado que lo dijo y dije, el hombre como que está informado. ¿Tú qué es? Esto estaba a punto, a punto, a punto que cosas personales iban a salir a la palestra. Sí, señor. Y ahí hay mucho. Cosas hasta de sexuales. Trapos sucios. Trapos sucios sexuales iban a salir. Y eso sí es verdad que ahí no cuentan conmigo para esas cosas. Claro. Pero hay unos que se la echan de muy machito, que gritan y cosas. Bueno, y si salieran a la palestra. Se la moja la canoa. Hermano, yo no soy homófobo. El problema es cuando tú eres pedófilo. Ah, sí. Ay. Ay. Dios mío. Ay. Señor Pedro, diga algo. No, yo te quiero escuchar a ti el día de hoy. Y por eso es que digo, por eso, por eso es que digo, por eso es que digo, y en primera justicia saben que lo que yo, lo que nosotros hicimos más bien atemperó la cosa, porque eso iba para la calle, denuncias de pedofilia. Sí, sí. Mira, porque ahí, 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 hay denuncias, hay denuncias de acoso sexual a obesito. De militantes. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Uy, y este programa. Y tú los ves rezando. Yo no voy a decir quién, pero los ves rezando y que, y se dan hasta, ¿cómo se llama? Trancasos aquí, ¿cómo se llama? Se autoflagelan. Se autoflagelan. Porque ahí, en primera justicia, hay una línea muy fina entre los, bueno, humanistas y el Opus Dei y la cosa y, de hecho, bueno, en esta... No, yo lo que no quiero es en la doble moral. Exacto. José Brito es como José Brito. José Brito se va para... A mí me dicen a veces, José Brito, tú vas para tu pueblo y que tú has separado una licorería y te estás echando acervatana. Bueno, pues yo soy así, yo no soy doble moral. Yo sí... Eso es lo que se critica. Y cuál es el problema. José Brito, que tú te comiste un mondongo por allá. Bueno, pero me lo comí. ¿Cuál es el problema? Pues yo soy así. La otra vez me dijo, amigo, mira, vale, que te vi en tal sitio y estabas fajado bailando. Bueno, bien bueno, pues yo no puedo bailar. Yo soy así. Yo soy así. Yo pienso en voz alta. Yo no soy hipócrita. Yo soy como soy. A una vez le preguntaron a mi mamá quién controla ese loco y dijo, bueno, lo controlará Dios mío, lo controlo. Pero yo soy así. Yo lo que no soy es doble. Careta. Claro. Careta. Careta. Entonces, yo, no confundamos una cosa porque aquí hay cosas. Aquí hay gente que, en esa diatriba, yo intervine. Si intervine, pues dije, no, me parece que eso es muy delicado y va a traer una cola. Claro. Porque hay familias de por medio. Yo creo que hay que ponerle un parado a eso. Yo creo que el parado era el tatequieto que había que darle a María Beatriz Martínez. Usted no puede declarar de ahora en adelante en nombre de Primero Justicia porque vamos a tomar acciones en lo civil y en lo penal contra usted y contra todo. Ojo, eso no va solamente en lo nacional. Eso está bueno. Eso va en lo regional, lo municipal y parroquial. Quien asuma un cargo y habla en nombre de Primero Justicia sin tener la cualidad para hacerlo, lo vamos a denunciar en lo civil y lo penal. Y después que le caiga el tuntún o el tantán, no se declaren presos políticos. Eso se los estoy diciendo. Y, ojo, eso no va solo en el nivel nacional. Eso va en el nivel regional, municipal y parroquial. Si en algún estado alguien se abroga sin tener la cualidad de un cargo de dirección partidista, bueno, nosotros vamos a ejercer acciones por usurpación de funciones, por violentar el uso indebido de los símbolos del partido. Bueno, y bueno, eso lo vamos a hacer para que, además, sobre todo, para la tranquilidad de la militancia en todo el país, le hemos dicho, por primera vez, todo el que quiera estar va a estar. Aquí se vendían candidaturas y yo creo que es el momento. Yo recuerdo, yo fui parlamentario en el 2015, Pedro y Indira y Michelle. Fui parlamentario no porque ellos quisieron, fui parlamentario porque dijeron él, yo fui por un circuito, pero que lo llamaban el circuito de la muerte. Bueno, desde Cantaura hasta allá, hasta ahora se llama Ciudad Orinoco, donde el viento se devuelve. Yo le he hecho pichón, pero fui a primarias. Yo me gané el derecho a ser diputado de la famosa manito porque yo fui a primarias y gané en las primarias, barrí en las primarias, barrí en esas primarias, en ese circuito. Que nadie lo quería, por cierto, que nadie lo quería. Y bueno, luego fue un paseo y gané ese circuito. Bueno, entonces resulta que mi compañero de fórmula era el secretario general del partido en el municipio, Simón Rodríguez. Muchachos buenos y cosas. Y bueno, resulta. Cuando nos vinimos a inscribir, después de haber ganado las primarias, nos vinimos a inscribir aquí a Caracas, formalmente, para la tarjeta de la manito, me llama Julio Borges y me dice, mira, vale, pero hay una cosa que tenemos que hablar. ¿Cómo que? Mira, lo que pasa es que el caso es tu suplente, pero ¿qué pasa con el suplente? Es que él viene a un proceso primario. Conchale, es que a él le podemos ofrecer, mira, mil cosas. Y yo le dije, mira, compañero, ven acá. Conmigo no hables un carrizo. Habla con él. Bueno, se sentó con él. Pero ¿tú sabes por qué? Bueno, porque ellos le habían vendido a Bardazano, que para entonces era presidente de Benevisión, le habían vendido la tesis de que el muchachito protegido de Bardazano, que era Marco Aurelio Quiñones, tenían que llevarlo como diputado. Eso es un bueno para nada. ¡Lánzate! Eso es un bueno para nada. Y ese bueno para nada, entonces lo metieron ahí. Bueno, eso valió que el muchacho renunció y con razón al partido como tal. El muchacho. Entonces resulta que, bueno, yo iba para Mapire y llegaba una cámara. Yo creo que con esto, pues ya esa directiva no está. Con esto no me vayan a cerrar la puerta. Yo tengo las mejores relaciones en Benevisión. Bueno, pues llegaba una cámara. Entonces yo era el candidato principal. Entonces venía y entrevistaba. Mira, 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 en plena entrevista. Mira, pajarito, venga, venga, venga. Conmigo te equivocaste. Aquí se entrevista al candidato. El candidato soy yo. Si no, te llevas tu cámara o te la metes, tú sabes por dónde. Listo, se acabó. Bueno, ese bueno para nada, bien bueno que le pasó eso a Julio Borges. Utilizó a Primero Justicia y luego se fue para Voluntad Popular. Claro. Eso se lo reclamaron a Julio Borges. Bueno, todo ese poco de cosas, todo ese libre, todo ese libro de cosas y de acciones de Julio Borges, bueno, todo eso se fue aglutinando. Antier, cuando di la rueda de prensa, tú no tienes idea de la cantidad de dirigentes de Primero Justicia en lo nacional de Caracas, del interior del país, que me llamaban y me dijeron, te quedaste corto y por qué no dijiste nada de la cuenta de los 50 millones, que eso fue uno del mayor trancapuerta, que yo no fui testigo presencial, pero sí amigos que tengo en esa corriente, que me dijeron, bueno, el trancapuerta que tuvo Enrique Capriles con Julio Borges, decirle, chico, pero ¿cómo es posible que tú, a través de la fundación esa, la fundación que tienes allí? Que la maneja Paula. Sí, que esta muchacha, bueno, que, por cierto, sobre eso hay que investigar, porque por ahí bajaron una cantidad, ¿sabes lo que maneja? 50 millones de dólares, compañero. Claro. A discreción, sin rendirle cuentas a nadie. Además que como supuesto canciller de Guaidó manejó muchísimo dinero porque en base a que le tenía que mandar dinero a las misiones diplomáticas y después tú hablabas con esa gente y esa gente está pelando. Nada, chico, pelando, vale, pelando. Y cuando le cortan la cabeza a ellos después, al vamos bien, que éramos mal, a Guaidó, bueno, ¿a quién? Bueno, Julio Borges se impone y pone a una doñita, médico, a Dinora Figuera, que estaba cuidando a un señor allá en Barcelona, España, y resulta que la pone como la jefa del interinato. ¿Para qué? Para manejar los recursos. Para administrar los recursos. Para administrar los recursos. Bueno, si eso puede llamar a administrar. Tú sabes que por ahí me enteré de algunas cositas, van a ser ahorita en Madrid una cosa que se va a llamar el CCP, Centro de Coordinación Política, ese es el nombre que le van a poner al interinato, y por eso se están yendo y están corriendo todos despavoridos. Miami está quedando vacía. Recuerden esa palabra, Centro de Coordinación Política en Miami, para pedir los reales en el Novo Ban de Portugal, porque ellos ahorita son, bueno, peor que Tor y el Martillo, y están martillando a todos los empresarios españoles, diciéndole, mira, pero es que tú puedes cobrar esta deuda, tú me das un porcentaje, y por ahí nosotros podemos tener flujo de caja para hacer esta lucha existencial en contra del régimen. Pero es que eso, eso que tú estás hablando, conecta mucho con todo el tema de Primero Justicia y de Borges, porque el tema de fondo que tenemos que poner hoy en la mesa es la podredumbre sobre la cual se sienta esa gente que todavía se hace llamar líder político, porque yo quisiera preguntarle, y aquí también hay mucha complicidad a la comunidad internacional, porque, por ejemplo, ¿cómo le pueden seguir dando cabida, cómo le pueden seguir dando tarima a un señor como Ledesma? ¿Qué liderazgo tiene el señor Ledesma en Venezuela? ¿Qué liderazgo tiene el señor Julio Borges en Venezuela? ¿Qué liderazgo? O sea, si aquí se vuelve a levantar la especie de gobierno interino que tengo entendido que el señor Edmundo sueña con ser el nuevo Jan Beltrán Aristín. Dijo que no, porque dijo que no se va a juramentar en el exterior. No, porque el que viene aquí, hay que llamar a Jorge Rodríguez, porque él dice que se va a juramentar en esta asamblea, bueno, tú eres diputada de esta asamblea, ¿vas a juramentar al señor el 10? Bueno, el problema es que entre. Pero él dijo, yo me voy a levantar la asamblea. Lo único que tiene preocupado al señor Edmundo González, que de verdad me quedé loco por su, digamos, lucha espiritual, es que la esposa tiene una preocupación muy honda por unas matas, por unas plantas. Las guacamayas, el apartamento y las hijas. Ahora, fíjate tú, cada día se hunde más, ¿no? No, 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 es un perverso. Tú sabes que al principio, y se los confieso a los tres, yo sentía, bueno, un poquito, bueno, un abuelo, un señor mayor. No, 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 es más perverso, es tan perverso como María Corina. Fíjate que el tipo ahora dice que él sí le había dicho a María Corina cuando la primera declaración que dijo fue, María Corina no sabía nada, ella no sabía nada, ahora dice que sí. Pues intentan hacer el control de daño porque la comunidad internacional les dice, ah, pero explícame, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y claro, María Corina, que se siente en este momento celosa, atrapada, porque quien está reinando la escena es el señor, ellos intentan vender que ahí hay coordinación, ahí no hay coordinación de nada. El señor está jalando para donde lo están llevando, que es el tema de manejar los activos. Ahí detrás de esa gente, usted que nos está viendo y nos está escuchando, si usted está esperando que el 10 de enero usted lo van a liberar de no sé qué cosa, no pierda su tiempo, porque esto es un negocio, simplemente ellos necesitan seguir viviendo de área. Ravel se mudó para Madrid. Claro, y el ciudadano. Y Calderón Vértice. No, tú, tú dices el tubazo de Leopoldo. Claro, fue jefe de él, no va a decir, mira, yo fui tu jefe en algún momento determinado. A Ravel lo llaman ahora el jorobado de Nostradamus. Imagínate, imagínate. Imagínate que quien le lleva la comunicación a Edmundo González en este momento es la niña Isabelita, que era la que trabajaba con él en Ciudadanos, que es la esposa de Andrés Izarra. No me diga. Sí, es su jefa. El rolo de Batacaso. Se acaba de lanzar Indira Urbaneja, la esposa de Andrés Izarra, es la que le maneja la comunicación al señor Edmundo. Y la hijastra de Leopoldo. Claro, es que ahí viene el negocio. No, 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 ahí viene el negocio. ¿Cuál es el gran negocio de estos vivos? Primero, el dinero merma y le des más. Es que esta gente se acostumbró además a vivir como reyes. Entonces tú dirás, bueno, pero no, no, no. Ellos necesitan más y más y más y más plata. Miguel Enrique Otero, que quiere cobrar lo que... La demanda que le ganó Diosdado a Miguel Enrique, él la quiere cobrar. Él la quiere cobrar por allá, por esa vía. Sí, es más, aquí hay un chisme buenísimo. Él sí agarró de los cabellos Miguel Enrique y... Y no de Diosdado Cabello. No, no del señor Cabello. Él sí agarró de los cabellos con Leopoldo. Porque él le dice a Leopoldo, mira Leopoldo, ayúdame para que Sidgo me reconozca esta deuda. Porque alguien me tiene que indemnizar por la demanda de Diosdado. Que además eso no es tontería, porque esa demanda que le puso Diosdado al señor Otero es una demanda por daños y perjuicios, o sea, privada por difamación. No es una demanda que le puso el Estado venezolano a Miguel. Por la vía civil. Como el otro señorito de Leopoldo López le dijo que no, que no le iba a ayudar, ahí se desató una guerra a cuchillo. Entonces hoy Edmundo, eso es una guerra. Si está Leopoldo, no puede estar Edema. Si está Edema, no puede estar Miguel Enrique. Entonces, al final, ¿por qué nosotros exponemos estas cosas? Porque es que quien es fey, quien nos escucha, tiene que, no se meta chavista también, no apoya a Maduro, pero abra los ojos, no puede seguir haciendo el papel de pendejo de creerle a esta gente que de verdad son líderes o que de verdad están preocupados por los problemas del país. Como tú lo acabas de decir, ¿cuál es la preocupación del mundo? Y lo repito, si Edmundo estaba tan preocupado por los presos y las cosas, ¿por qué no negoció eso? ¿Por qué no dijo yo me voy? La primera entrevista a profundidad en CNN, él no habló de los presos políticos, habló de las matas. Nada, de las matas. O sea, imagínate la desconexión política que este personaje tiene. Además, mira lo malo que es la dictadura. ¿Qué a eso les importa? Que si un muchacho... No les importa nada. ...allá en Cabudare o cual muchacho... No, no, el penjao de Chulavista, eso es lo único que le importa. Pero esta dictadura es rarísima porque él en la misma entrevista asume que no, que su hija está chévere, que su hija puede entrar, que su hija puede salir. Entonces, tampoco... Ya no habló de la coacción. No habló en la entrevista de la coacción. Ella habló y asumió que Eudoro, que es la gota que derrama el vaso en la crisis de Primero Justicia, que es un partido... Eudoro lo defiende... Y por cierto, Eudoro no está expulsado. Eudoro lo defiende Capriles. Quien no tiene cualidad dentro de Primero Justicia es el mequetrefe de Julio Borges. Claro, no lo puede. Pero que está pasando el día de hoy y se le metió el espíritu de Rocky Balboa. Dios mío, dale, dale. Eudoro González, militante de Primero Justicia, con el cual tengo muchos años que no... Yo fui a mil... Yo tuve buena amistad con Eudoro González. Me parece un buen tipo, simpático, agradable, chévere. No sé si lo beneficias o lo perjudicas. No, no, lo estoy diciendo. Bueno, vale, yo no reniego a mi amigo. Claro. Pero ven acá, pero ven acá. Tengo mucho tiempo que no hablo con él. Se fue a vivir a España. Claro. Ahora, es un tipo... Pero Eudoro es un tipo que es muy pragmático y es muy realista. Yo sabía que el que estaba... Yo sí sabía que Eudoro estaba... Pero los que le echaron al pajón fueron ellos. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y tú sabes por qué? Porque Eudoro... El papá de Eudoro era el mismo... Tenía el mismo nombre. Eudoro González. Eudoro González. Y, bueno, y amigo de Ramón Guillermo Aveledo, del propio Mundo González. Claro. De toda esa corriente. Son de la vieja casta copellana. De la vieja casta copellana. Interviene porque el viejo es que lo busca. Claro. Él lo busca y le dice... Vale, te vale tú. Mira, en honor a la amistad que yo tuve con tu padre, por favor. Y, bueno, lo busca. Tú estás en España. Haz unos mecanismos para que yo me venga para acá, para España. Y él lo que hace es que le triangula y ayudarlo a salir. Ayudarlo a salir. Bueno, porque él estaba desesperado por irse. Desesperado por irse. Y tú escuchas los relatos. Y él lo dijo. Y él lo dijo. Y él lo dijo. Y él lo dijo. 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 Además, a mí me llama la atención algo. Porque fíjate. Él además ratifica que negoció. Él dijo ahorita, negoció. Pero entonces dice que la presencia de Jorge Rodríguez y Delcy en la embajada no tuvo. O sea, que él no los convocó. Pero además se contradice porque él dice que quería negociar y negociar con quién. Y dice que Eudoro es el que los ayuda a negociar con Jorge y con Delcy. O sea, es el mar de las contradicciones. Bueno, ellos son una contradicción completa. El viejo estaba tan nervioso y quería irse. ¿Por qué? No aguantaba María Corina. Es que ya no aguanto más. Ni aguantaba los 700 dólares. Coño, chaval. hermano, estaba desesperado. 700 dólares. Ni yo puedo. El viejo lo que estaba calculando. Tú trabajas como en 10. Tú trabajas. Tú eres un viejo de prensa como en 10 medios y 10 ministros. Así que tú no vengas a hablar que si es Tomás un sindicato de ministros para los que trabajan. Dios mío, Michelle, por favor, dale chance a los demás, hermano, a las nuevas generaciones. ¿Qué se habla mal? Le habla feo. Sigue sigue con la idea. La misión que hamburra. Dale, sigue con la idea, hermano. Bueno, bueno, chico que estaba tan desesperado, loco por irse, pero loco, 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 y nervioso, que el viejo se estaba estacheando palo, ¿Vale? Claro. Y el que le pone, vuelvo a reparar, saco la expresión, le pone orden en la PEA, es Eudoro. Le dice, mira, ven acá, él está dispuesto, él sabe lo que, que no puede estar declarando, él sabe que tiene, que como es la condición de asilado, vamos para resolver esto ya y listo, ¿no? Y es el que entró para la cosa. Bueno, eso no le gustó, porque tú tienes razón, Indira, cuando, eso no lo sabía María Corina, no le gustó, eso no le gustaba al grupo de Julio Borges y compañía. No, no, no. Entonces, en base a que, primero que no tienes cualidad, pero le lanzan la investida a Eudoro para dejarlo al descubierto, porque fíjate que el gobierno distorsionó la voz del intermediario, que era Eudoro, la distorsionó para protegerlo. ¿Quiénes los echan al pajón? Dentro del, mira, Julio Borges y los aláteres que todavía hay en PJ y por esos aláteres es que sacarlos también del partido, ¿vale? Ese tipo le ha hecho mucho daño. Pero tú tienes ya toda la voluntad y el poder conferido. No, 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 pero fíjate, a ver, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Giblan decía, el poder se ejerce o te lo ejercen. Y yo te voy a decir la cosa, yo soy muy dicharachero, pero yo la voy a... ¿Habrá una alianza sacrosanta, una especie de Santísima Trinidad entre el señor José Brito, el señor Eudoro González y Capriles para encaras a las nuevas elecciones regionales? Yo no digo que alianza, pero yo no digo que alianza per se, que la alianza per se, que Cachapita y que su hermano, porque tenemos diferencia y tenemos cosas... La política es el arte de lo que no se ve. Pero, 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 como ese escenario es correcto, yo no descarto que nos podamos reunirnos que podamos conversar en este programa. Esta cancilla es unido. Así no le gusta. José Brito le abren la puerta a Capriles. Sí, sí, sí. Diga la palabra, diga la palabra a cámara. Sí, 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 sí. Claro, claro. Yo no descarto dialogar, aunque Tomás... Pero fíjate. Ya, ya, ya. ¿Qué pasó con Tomás? Bueno, cuando le dijeron que se reunió el latillo conmigo. Lo dijo Orlando Avendaño, por cierto. ¿Qué pasó? Uno del equipo de María Corina. ¿Qué pasó ahí? ¿Te reuniste o no te reuniste? ¿Tú no te reuniste con él? No, no, no. No te reuniste. Pero está abierta la puerta. Esa puerta está abierta. Es decir, ¿se pueden encontrar? ¿Tú y Tomás Guanipa? ¿Por qué no? Lo puedes apoyar para la alcaldía de Maracaibo porque esa es la que le gusta a ellos? A los hermanos Guanipa. Bueno, pero... Ah, se sacaban 50 mil dólares semanales, chicos. Y sí, señor. Pero ve, pero fíjate una cosa. Una alcaldía para hacer obras para la ciudad, no para estar financiando a Maracorini. A Maracorini. Y no, las cosas... Pero tú no descartas esa alianza con Tomás. No, no, yo no hablo de alianzas. Yo no hablo de alianzas. Hablo de encontrarnos en función de... La refundación de Primero Justicia. Se imagina. Y bueno, pero es que Primero Justicia es un activo. Pero hermano, los cifrinos de Caracas, del este de Caracas, ¿cómo se juntan con los pelos malos de ellos? No se van a juntar, por eso tú hiciste la rebelión de la región. Bueno, pero ven acá, pero vamos a estar claros, hermano. Entonces, ¿pero a quién vamos a lanzar entonces? Allá donde están los... Tengo que lanzar a un cifrino al capital. Claro. ¿O no es así? Los amiguis. Entonces, bueno... Pero alias ayer no. No. ¿Cómo? Alias ayer no. ¿Elías? Alias ayer. Bueno, yo no sé, Elías. ¿Pero se fue con María Corina? Ah, bueno, pero bueno. Yo lo he visto muy distante. Chico, pero esa alcaldía del latillo no sé. Siempre es para algo, sirve para algo. Bueno, yo te voy a decir... Yo lo que sí te voy a decir... No voy a decir, hombre, porque yo... Te programas la candela, para mí. Él tiene algo bajo la manga. Ajá. Y no lo termina de soltar. Me ha... Mira, te voy a decir, Vale. Me han llamado... Le están brillando los ojos. Me han llamado cualquier cantidad y me dicen... Mira, pana, pero ¿es conmigo también? De que yo voy a aspirar en el 2025. Claro. Y me llamó otro... Es para pana y yo. Y yo le digo, mire, compañero, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Busque usted, échale pichón, consolida su cosa y tenga la plena disposición que yo no confundo diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza. Ahora te pregunto yo a ti algo. Tú, hablando de eso de descartar y alianzas, ¿te reunirías, por ejemplo, con Manuel Rosales? Pensando en una alianza para la media elección. ¿Por qué no? Pero Manuel Rosales estaba más cercano a María Corina. O al menos estaba. No sé ahorita. No sé ahorita. Bueno, claro. Lo que... Mira, Manuel Rosales es más avispado que tú y que yo juntos. Sí, sí. Pero me dio la tarjeta. ¿Cuál es tan avispado que le preguntaron antier que qué opinaba de lo que se estaba dando el diálogo... Que está muy bueno. Me parece interesante. Ojo, que cuando él fue citado al TCJ para hablar de las actas fakes, él dijo que él no sabía nada, que él nunca vio actas. Y Omar Barbosa dijo que ellos lo único que tenían era el 30% de las actas. Lo que pasa con Manuel... Que fue lo que dijeron en la quinta Ovejucal. Lo que pasa con Manuel y lo mismo antier tuvimos un Tom y Dame Enrique y yo, que yo siempre he dicho, yo le tengo cariño a Enrique, pero es que la política y por eso yo coincido contigo y te tengo especial cariño y respeto a ti también, porque la política se trata de asumir. Tú has asumido un montón de cosas con unas consecuencias hasta familiares y personales. Pero, oye, yo siempre termino de decir, bueno, un liderazgo como el de Enrique Capriles, un liderazgo como el de Manuel Rosales, ¿por qué no terminan de plantarse y de estar y de colocar sobre la mesa una ruta clara? Yo los veo todo el tiempo zigzagueando. ¿Por qué son guabinosos? Y eso es algo. Es que el zigzagueo en política pasa factura después y tú tampoco puedes estar teniéndole miedo a las redes sociales. ¿Por qué? Porque, ajá, no, es que mejor no digo esto porque entonces María Corina me va a mandar los votos. Bueno, chico, entonces, ¿para qué eres político? retírate de la política. Si tú no tienes el cuero para aguantar, porque por lo menos en el caso tuyo, tú has aguantado que los cuatro hemos llevado, pero tú eres uno de los que más has gastado. El saco de boxeo político. Sí, o sea, pero entonces, ¿tú te imaginas esos políticos? Ay, no, ¿por qué es que van a decir? Ay, no, es que Manuel, Manuel cayó ahorita y no se presenta como candidato presidencial. La presidencial toca a fondo porque no aguantó la presión en las redes sociales, pero también porque no aguantó la presión de los intereses extranjeros. Entonces, esto nos lleva a una reflexión para pasar al tema del 2025. La política, la oposición tiene que primero que nada perderle el miedo a las redes, pero tampoco puede seguirse dejando influenciar porque lo llamen de una embajada o porque lo llamen de afuera, sino entonces, ¿qué tipo de política es ese? Y yo creo que eso le va a pasar factura a Enrique y a Rosales si no terminan de ponerse serios en este tema. Y sobre todo también deja la chulería, la misión chulería. Chulería, chulería, andando a la bandadilla, yo sabía, chulería, yo sabía que ibas a cantar. No vale, porque mira, cuando uno se mete en el medio de esta diatriba, ¿no? Y entonces uno lleva más palo que gata ladrona. Entonces resulta que entonces viene Manuel con el cual no me niego a conversar, yo creo que hay muchas cosas por las que voy a conversar. Es un señor de la política. Entonces viene, me parece interesante, entonces va y participa. Entonces viene una andanada, estos son los malos, aquellos también y nosotros somos los buenos. ¿Hasta cuándo se chulean? No, mano, o vamos o vamos, sin prurito alguno. Si vamos para este proceso del 2025, bueno, vamos a hacer una alianza, vamos a hacer una alianza y nos presentamos. ¿Quién no debería ir? ¿A quién no se le debería aceptar participar? A todo aquel que llamó a invasión, a todo el que llamó a atentar contra el país, a pedir sanciones, a pedir bloqueo contra el país, a todo aquel que no reconoció los resultados emanados por el Consejo Nacional Electoral, pero peor aún, que no acudieron al Tribunal Supremo de Justicia como tal, a la Sala Electoral, todo eso no se les puede permitir. Esa plataforma está todavía ahí y insiste en vender humo, por ejemplo. Bueno, Gerardo Bray se desapareció. Pero el humo ¿hasta cuándo? Pero el humo ¿hasta cuándo? ¿No? El humo ¿hasta cuándo? El 10 de enero, compañero, yo le digo a muchos, ya, mire compañero, pongan los pies sobre la tierra, el 10 de enero lo que va a pasar es que ya la Asamblea Nacional en una carta emanada por el presidente del cuerpo colegiado, Jorge Rodríguez, envió al Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Nacional ya le dijo, sí, cuente que yo el día 10 de enero, no sé a qué hora, voy a estar presente allí para tomar juramento. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que va a ocurrir, no va a ocurrir otra cosa distinta a esa. De tal manera que lo que creo es que nosotros tenemos que ir a un proceso de recomposición política. Nosotros, yo creo que el gobierno de amplia base parte de abajo hacia arriba, el gobierno de amplia base no es una repartición de ministerios y cosas ahí por aquí, creo que hay que abrir el compás para que aquí haya gobernadores de las distintas tendencias, pero gobernadores que se dediquen a trabajar, a gobernar, que no tengan el prurito. Mira, mañana yo soy electo gobernador de qué estado, alcalde de tal municipio. ¿Cuál es el prurito que yo le envío una comunicación al ciudadano presidente de la República y le diga al ciudadano presidente Nicolás Maduro, me complace invitarlo a la toma de posesión que tengo para la asunción? Pero, ¿cuál es el prurito? Porque tiene que ser así, tiene que ser. Bueno, muchachos, nosotros tenemos un proceso de recomposición política. Para llegar a esa recomposición y para llegar a las elecciones tenemos que en el camino resolver un problemita que, palabras más, palabras menos, ayer el ministro del interior denunciaba, bueno, nuevas detenciones, nuevos decomisos de armamento y esto es una señal. La señal es que ellos no han parado en su intento de desestabilizar el país, en su intento de generar un baño de sangre, en su intento de doblegar al venezolano a sus planes y sus pretensiones. Yo lo decía ayer en un video, bueno, de que nosotros también tenemos que elevar ahora la discusión política porque esto trasciende ya a María Corina, a Leopoldo, a Borges y a ellos, que ellos son los serviles, ellos son los cipayos de los grandes intereses que sí están detrás porque como tú justificas la cantidad de dinero invertido en esos armamentos y el dinero que se está invirtiendo en estas operaciones. Bueno, porque es que detrás hay intereses superiores incluso a ellos, que ellos son los tontos útiles, pero hay un movimiento muy grande detrás de esto y nosotros aquí tenemos que cerrar filas y unir fuerzas. Por ejemplo, yo sé que tú lo hiciste, pero yo también me pregunto, bueno, ¿dónde está Capriles? ¿Dónde está Rosales? ¿Dónde están los líderes de oposición que tienen que salir a pedirle al ministro del interior? Miren, nosotros también queremos ver esa prueba y también queremos salir al mundo a denunciar de que aquí se está preparando un complot, que esto traspase incluso y supera el tema de las payasadas de ya casi Venezuela y nosotros lo habíamos dicho en el programa pasado que ya casi Venezuela era una pantalla porque en realidad había otro movimiento subterráneo que es este el que denuncia Diosdado Cabello el día de ayer. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién está diciendo algo, señor Rubén? Y Sarra se burlaba de esto de la denuncia que hizo el ministro del interior el ministro del poder popular para el interior justicia y paz Diosdado Cabello ¿verdad? Decía esta es otra otra otro trapo rojo lo que están haciendo pero ven acá ¿cómo tú le puedes considerar a esto un trapo rojo si la misma Interpol lanza una comunicación y le dice por allá va a llegar un contenedor con armas supimos de un movimiento raro de tráfico de armas entonces para que cuando ustedes lleguen y revisen el contenedor por favor nos devuelvan las armas o nos den el cereal de las armas para tener digamos un análisis exhaustivo de cómo salieron las armas de los Estados Unidos entonces si la Interpol te está diciendo esto nosotros acaso o el chavismo tiene la posibilidad de ¿cómo se llama? de comprar la Interpol porque tengo que recordarles que a un compañero que ahorita fue designado como ministro de industria el compañero Alex Sack le emitieron una orden de Interpol él viajando en un avión o sea arriba sin ningún tipo de prueba con otro nombre o sea nosotros no somos amigos de la Interpol la Interpol quiere meter preso a un montón de dirigentes del chavismo o bueno tratar de bueno de generar algunas cosas por ejemplo cuando uno viaja yo en estos días bueno en estos días no el año pasado cuando viajé que estuve por allá por Francia si no estoy mal o por Argentina a mí me pararon enseguida en Panamá enseguida mire señor Pedro Carvajalino ¿cómo está? ¿cómo le va? póngase para acá o sea hay unas coordinaciones digamos y te dicen ah bueno si es que nosotros vemos tu programa así me lo dijo un tipo de de migración Panamá es que nosotros vemos tu programa surda conducta o sea y fue el primero que pararon saliendo del avión para hacer digamos para montarme en otro avión para irme para Francia si no estoy mal entonces la Interpol no es chavista y la Interpol te está diciendo van un montón de armas por favor cuando las tenga cuando abra el contenedor me avisa a mí tú que estuviste ahí ¿qué fue lo más resaltante de esa denuncia? bueno el tema el tema de la Interpol son armas de guerra son armas de guerra eso son armas de guerra eso no son y también la conexión de estos sectores con grupos criminales se habla de sectores llamado Tren de Aragua Tren del Llano Tren del Llano y su relación con grupos religiosos o sea aquí ellos se están buscando penetrar el tejido social y diversas organizaciones no es cualquier cosa les voy a dar un datico otro datico más te programa esta candela hoy sí ahí hay plata del sionismo metido porque aquí hay unos serios intereses con el tema acuérdate que a Venezuela no se le perdon incluso desde el tiempo del presidente Chávez su relación con Saddam Hussein su relación con Irán con Irak con Gaddafi eso está allí eso es una cuenta que el sionismo tiene pendiente y la señora Machado se le ocurrió la genial idea de decirle al sionismo que si ellos la ayudan que si ellos la apoyan a liberar a Venezuela entonces Venezuela va a ser un bastión para ir en contra de los iraníes de Hezbollah y de todas estas historias locas que ellos inventan por eso cuando yo les digo que no hay que banalizar lo que está denunciando Dios dado es porque esto nos puede tocar a cualquiera porque además ellos ya saben fíjate tú ellos han ido reconfigurando a lo largo del tiempo su plan ellos saben que es muy difícil no es imposible pero ellos saben que es más difícil que sería más desastroso llegarle al presidente de la república entonces ellos van vamos a buscar y su plan es buscar objetivos de más fácil acceso claro para empezar a generar la angustia el caos y yo quiero conectar esto con algo muy sensible porque a veces nos reclaman mira pero ustedes no hablan de los salarios ustedes no hablan no 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 nosotros si estamos pendientes de eso pero quien reclama ahorita salario quien reclama ahorita el tema del dólar lo que nos siguen haciendo otra vez con el dólar tienen que tener clara la película señores no hay forma de que la economía de este país avance de una forma sólida ha venido avanzando y ha venido creciendo es más la vicepresidenta daba unos números ayer antes de ayer en la asamblea de Fede Cámara pero no hay forma de que haya estabilidad económica sino hay estabilidad política y cuando ellos buscan hacer todo este tipo de show de entramados de atentados de cosas para desestabilizar lo que están es cerrándole las puertas a que los inversionistas tengan miedo a que el que quería invertir 10 bolívares ahora quiere invertir 4 porque bueno no puedo poner todo eso en Venezuela porque no sé qué es lo que va a pasar generan una incertidumbre hacia el 10 de enero para precisamente el que quiera hacer algún tipo de negocio de transacción se frene porque bueno es que hay que esperar lo que va a pasar el 10 de enero y todo eso termina afectando entonces ¿qué? nuestros ingresos la economía la economía entonces un golpe que viene en diferentes vías y a veces nada más el hecho de la conspiración nos afecta más que la misma bala nos afecta más que el mismo muerto en la calle porque es un golpe silencioso constante de todos los días ¿les parece a ustedes casual que el año pasado para esta misma fecha tuvimos otra vez el disparate del dólar cada vez que se acerca navidad cada vez que vienen los aguinaldos en octubre en octubre siempre sale ese tema solo que ahorita se tomaron medidas se le inyectó una serie de divisas al mercado para que después no empezara a generarse ese aumento inusitado del dólar pero yo sí creo que son tres meses decisivos yo lo decía en un video que hice la semana pasada decía es el fin de una era de un sector político y ese sector político va a ser todo lo que esté a su alcance político y financiero ese sector político va a ser todo lo que esté a su alcance para enrarecer y para que nosotros no lleguemos al 10 de enero y por eso inclusive porque además si llegara a pasar una situación que no va a pasar porque se están tomando las medidas en el ámbito policial militar de inteligencia etcétera etcétera y en el ámbito de la remolarización del pueblo pero lo cierto del caso es que si llegara a pasar sería muy desastroso para todos los sectores políticos pero ese fin de ciclo ese fin de era de ese sector político de ese sector político viene y por eso el desespero es lo que los hace más peligrosos de que hagan alguna acción de terrorismo llegando las navidades los afectó mucho que el presidente dijera en octubre empezamos a celebrar las navidades o sea son una especie de grinch de la política verdad y de cualquier tipo de expresión digamos sensata de la política pero bueno nosotros tenemos que estar preparados para esos escenarios ellos no quieren a un pueblo feliz no quieren a un pueblo contento quieren que noviembre y diciembre sea el preámbulo de la desazón de la desesperanza para que el 10 de enero lleguemos digamos en condiciones desfavorables según lo que ellos plantean ellos no quieren que el presidente Nicolás Maduro y en un sector de esa oposición está el plan de asesinar al presidente Nicolás Maduro que venga una situación sobrevenida y que se diga ah bueno entonces ya no es el presidente Nicolás Maduro pero nosotros tenemos nuestro presidente es el mundo González o sea imagínate ese caldo de cultivo ahí que bueno que generaría una guerra civil en Venezuela mira dos cosas rápidas la primera el que crea que esto es solamente con el presidente por supuesto que la cereza al pastel es atentar contra el presidente Maduro contra la cabeza de esto pero quien crea que esto es nada más con él está equivocado y aquí les doy otra perla en parte del plan que tiene esta gente es también ir por objetivos de la misma oposición porque ellos quieren mandar mensajes por ejemplo no te quiero asustar pero créeme que tú estás en esas listas ¿por qué? porque ellos quieren decir esto es lo que le pasa a los alacranes esto es lo que le pasa a los traidores o sea el plan es bien macabro como todos los de ellos y hay gente que dice que nosotros estamos exagerando y ahí es donde nosotros tenemos que recordarles que esto ya lo han intentado hacer otras veces fue los paracachitos cuando quisieron asesinar al presidente Chávez Gedeón es Orión es Brazalete Blanco o sea esto no es nuevo en esa posición y van a decir Simón Obis por cierto el piloto de avión el piloto de avión el que se fue en la lancha si te das cuenta si te das cuenta yo no sé José Brito si tú te acuerdas de un jefe de seguridad que tenía Leopoldo López el que aparece en la lancha al lado Betancur apellido Betancur al lado del señor Simón Obis era el jefe de escoltas de Leopoldo López para que ustedes se den cuenta para que ustedes se den cuenta por donde vienen los tiros Brito yo no quisiera que nos cerra este programa sin poner otro punto bueno cerrando el tema de la violencia ya saben tenemos que cerrar filas porque esto no es nada más contra Maduro esto es contra todos y es contra el país y es lamentable que ese sector de oposición sigue intentando llegar al poder en base al sufrimiento y al dolor de la gente pero quiero poner un tema la lucha del presidente Nicolás Maduro unos creen que es a destiempo yo creo que está en el timing correcto porque bueno yo sí como buena creyente yo sí creo que el tiempo dice perfecto esta lucha que se está dando que el presidente ha dicho contra los enchufados contra los conspiradores bueno porque yo sí creo que esto además ha develado una gran trama muchachos no es el enchufado en sí sino lo que hay detrás porque estos tipos comen así en negocio y entonces conspirando también no contra el presidente yo siempre he dicho es un error personalizar esta esta batalla nada más contra el presidente Maduro contra el país ¿qué tú opinas? ¿qué tú ves? ¿cómo ves esto? ¿cómo ves los cambios? ¿cómo ves la política? lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 días en este país pero fíjate primero que esta gente estos sectores que vamos a configurar los extremistas van a quemar las naves claro la están quemando ellos están en un proceso de quemar las naves y cuando tú quemas las naves bueno es operación racia o eres tú o soy yo y eso hay que tener mucho cuidado mucho 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 cuidado mucho tu seguridad mucho cuidado porque uno de los objetivos eres tú y no es para alarmar no 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 todos nosotros yo vi cómo amenazaban a tu bebé cómo te amenazaban a ti con tu hija o sea no no claro buscar quemar las naves buscar quemar las naves y sobre lo otro Indira mira esto es esto es como una suerte de un cáncer el tema de lo que llaman eso el enchufado como tal porque el enchufado no es sólo el fanfarrón el que fanfarronea el que alardea sino también lo peligroso de aquel que se lucra del gobierno de negocios con el Estado con el Estado ni siquiera con el gobierno es con el Estado y que ciertamente las prebendas que obtiene por supuesto las utiliza para conspirar contra el gobierno que representa al Estado buscando el perdón claro pero del otro sector buscando buscando y entonces bueno son los que tú ves que allá se reúnen y se reúnen por aquí y se reúnen por allá mira es importante yo creo que muchos ya están sobre la pista recientemente se dio una reunión allá en Madrid en la casa del viejo gafo este en el Enrique Otero siempre lo tuvieron como el niño gafo del escenario caraqueño el muchacho gafo su papá si fue otra cosa su mamá también pero eso es un gafo un bueno para nada ahí se dio una reunión donde estaba Edmundo González Urrutia y allí había unos cuantos enchufados claro allí en esa reunión había unos cuantos enchufados a mí me dijeron de un señor de apellido Bermúdez ajá por ponerte uno por ponerte uno sabemos todo lo que ha hecho aquí bueno por ponerte uno sabemos la compilación de ese señor pero hubo muchos Bermúdez allí en esa reunión muchos Bermúdez que se van por casos de corrupción entonces tenemos que retomar a Venezuela bueno cuánta plata necesitan para que nosotros bueno yo tengo aquí una platica guardada nada más para eso y ponen 5 millones fácilmente ponen 10 millones de euros de lo que se robaron de lo que se robaron pero es que precisamente por eso es que estos personajes se vuelven peligrosos o sea no María Corina y siempre digo ahora hay que trascender hay que ir a los que están detrás porque en verdad ya el tema no es María Corina Leopoldo Borges es estos niños que quieren venir otra vez a instalar sus bancos aquí estos niños que quieren venir otra vez aquí a hacer negocio y toda esta gente aquí en María Corina le hipotecó a PDVS y le dijo si tú me apoyas yo te vendo PDVS así mismo mira José Brito que panorama que mapa ves tú en el 2025 después de esa mega elección esa mega elección regional como ves como podría salir la oposición en ese mapa de gobernaciones y alcaldías 335 alcaldías 23 gobernaciones primero tiene que ver en alto sentido la responsabilidad segundo la misión chulería no es la que debe imponerse tercero yo te pudiera decir algo mira lo ideal en el país es que de verdad que lo que llaman el gobierno amplia base pudiese darse yo de 335 es lo que yo aspiro es mi aspiración yo no soy yo no tengo una bolita una bolita pero yo si podría sacar que la oposición la mitad de la alcaldía yo si creo que 335 alcaldías bueno vale que sea lo más equilibrado posible que las gobernaciones sean lo más equilibrado posible porque tú puedes ver las gobernaciones están cuatro personas que son dignas de estudio yo llamo los últimos mohicanos ¿no? son guabinosos no los últimos mohicanos los hablo porque realmente es un valor referencial porque fíjate tú ves los cuatro gobernadores los cuatro gobernadores bueno el de Varina bueno llegó ahí por una situación coyuntural pero se mantuvo firma sí pero una situación coyuntural pero los otros tres los otros tres hermanos han sorteado cualquier temporal para acá y para allá para acá y para allá y ahí está el caso de Morela allá en el estado de Esparta el caso del gobernador de Cogedes Galinde y el caso de Manuel Rosales son casos de políticos que bueno que fueron vinieron vinieron fueron navegaron fueron muy divididos la posición fue muy dividida surfearon olas pudieran ir menos divididas perdieron ganaron ganaron perdieron y allí están ahora lo que creo es que la el reto de nosotros es que bueno que en todo caso haya un mayor número de gobernadores haya un mayor número de alcaldes un mayor número de parlamentarios en la Asamblea Nacional yo creo que y hago énfasis en el tema de la Asamblea Nacional fíjate la Asamblea Nacional así como está necesita mucho más parlamentarios parlamentarios opositores dices tú mucho más parlamentarios opositores porque vamos y de diversas tendencias para que enriquecer el debate para enriquecer el debate porque a mí me gustan los debates yo soy un hombre del debate del debate enriquecen el debate después llega enriquecen y es diputado el próximo año mira mira pero yo creo que hay que enriquecer el debate fortalecer el debate yo soy un hombre del debate y el centro del debate político por excelencia es la Asamblea Nacional yo quiero ver un debate sabroso que epa vamos a darle vamos vamos pues vamos a discutir pero en el marco del respeto en el marco de la constitucionalidad de la civilidad y en el marco del ganar país de que pueda ganar el país yo abogo por un nuevo parlamento así bueno eso es el deber ser eso es lo que queremos ahora ciertamente va a haber un proceso van a haber unos que van a conspirar contra el proceso del 2026 claro y van a buscar bueno que van a decir que le echen bola bueno sí sí para la que dice que le echen bola sí nosotros le vamos a echar bola y ovarios también y ovarios también una preguntita el que acaban de poner el rector principal es Primero Justicia no 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 su hijo su hijo su hijo que es Conradito Conradito Pérez Linares ¿y él de qué partido? Conrado Pérez Briseño no vale el doctor Conrado Pérez Briseño fue dirigente de Acción Democrática adeco adeco fue presidente adeco hasta que la mar se seque fue no pero fíjate fue presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del extinto Congreso y además estuvo en el famoso Congresillo ¿te acuerdas? famoso Congresillo es un señor es un señor yo para culminar este programa ¿dónde estará Ramos Alú que lo veo tan ausente o está en todas las conspiraciones? doblándose para no partirse saludos Ramos Alú por favor estás invitado a este programa cuando quieras venir yo creo que Ramos Alú debe estar muy bravo con el papel del pino porque ese señor de verdad mira hay temas hay temas que a veces la gente en la calle hablando de lo que ha aprobado y lo que tiene como reto la Asamblea Nacional hay gente que habla por ejemplo del matrimonio igualitario habla por el tema de la eutanasia hay temas que están quizás fuera de ese debate en la Asamblea yo no reúno que estamos en deuda ¿cuáles son esas leyes? claro que estamos en deuda porque el centro del debate político por excelencia no puede negarse al debate el debate no es aprobar pero el debate tiene que darlo por ejemplo tú me hablas del debate del matrimonio igualitario no es que si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo pero el debate tiene que darlo porque para tú formarte una opinión tú tienes que escuchar todas las vertientes los argumentos pues si no cómo te formas una opinión o es que tú entonces bueno tienes un dogma y mueres por ese dogma no vale yo no creo en los falsos dogmas compadre yo creo que tú me convenzas yo creo que podemos tener divergencia pero en la divergencia bueno sale un nivel de conciencia tal que tú puedes decir no estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo y lo vas a argumentar porque pudiste enriquecer ¿cuáles son esas otras leyes? por ejemplo bueno tú hablas de lo de la eutanasia yo creo yo estoy de acuerdo con el tema de la eutanasia yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo de la eutanasia y tú me hablas si estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario ahora si estoy de acuerdo yo no comprometo el parlamento Brito está de acuerdo porque yo veo el matrimonio como un contrato social mira Vale yo te voy a decir algo yo tuve un familiar un tío pues ya murió hace muchos años que era homosexual y vivió muchos años con su pareja ellos en ese interín compraron un apartamento tenían una frutería bueno y siempre yo te voy a decir todos los primos lo veíamos como el tío maricón y como el tío maricón le echamos ese es el que le gusta hacer los concursos ese es el que le da ese es el tío marisco y muchos primos le daban menos presentarlo como tío ese es el tío maricón ese es el tío maricón bueno se muere se muere el tío maricón y la pareja quedó en el aire la botaron del apartamento lo sacaron como un perro por eso que yo desde ese día hasta el presente fecha bueno yo a uno de esos primos lo veo y lo veo de lejos epa que hubo porque eso no se hace claro y eso no se hace porque cuánto tiempo habían vivido y cuánto bueno veintipico de años veintipico de años y quiénes se quedaron con el apartamento y con la frutería los que le echaban vaina al tío maricón claro entonces por favor vale y no porque haya sido una vivencia que yo lo tuve ahí cerca no compadre es que yo es un contrato social mire es que los derechos no pueden hay que yo no sé si este término existe de sexualizar los derechos o sea el derecho por ejemplo esto a que tú puedas conviviendo con tu pareja lo tenemos las mujeres aún siendo concubina o siendo esposa tenemos unos derechos cuando se vive en pareja el hombre que se ha quedado hoy con el tema de los derechos claro hay hombres que son maltratados hermano pero es que va a caer a mí me encanta convivir en serio a mí me encanta hay hombres que los maltratan a mí me encanta a ti te gusta que las mujeres te peguen a mí me encanta mira la vez pasada hablamos del poliamor y fue un desastre no me encanta me encanta por cierto por ahí se habló primero se fue el personaje y después se fue la señora se le fue el colágeno el problema es que el muchacho está esperándola todavía no y se raspó el coco ay sí se raspó el coco mira ese muchacho es tan gafo que el otro día veo en sus redes ah yo sí lo digo el Luis Gonzalo el comemulo sí 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 el comemulo el comemulo María Corina ay ustedes qué opinan qué debo de poner yo a mí en mi qué contenido voy a hacer en mis redes se nota que no es un niño que está pasando necesidad porque lo primero usted que me está viendo que es migrante que es lo primero que se preocupa un migrante cuando sale que va a trabajar donde va a comer que va a ser este no está preocupado bueno pero es que el tú que no trabaja plancha arruga vale trabajo trabajo de trabajo yo no creo que el problema permíteme corregir plancha arruga es una confesión bueno tú sabes bueno yo no me voy a meter en eso pero porque dicen no me voy a meter y después dicen no bueno sí lo voy a decir lo voy a pensar y lo suelta yo no sé cómo María Corina a mí me gustan los hombres mayores a mí no me gustan los hombres mayores a mí me gustan mayores aquí la que plancha arruga soy yo ¡epa! la plancha arruga mira pero les voy a decir algo el problema de Luis Gonzalo no 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 esta conversación comenzó por PJ y luego se sexualizó bueno porque aquí se habla de todo porque PJ es una cuestión medio obsesiva compulsiva ahí también hay cosas yo sé que eres el director pero tú sabes que había una historia de PJ tú vienes a renovar PJ déjenme corregir Abrito el problema de Luis Gonzalo no es planchar arruga porque yo me imagino que si la señora es tan autoritaria como se ve también en la intimidad eso debe ser terrible ¡Uy mío! eso debe ser que hasta otra tú cambias las esposas hasta el final ¡qué fuerte! ¡ay! ¡estále a tabaco! se que pasa 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 hay mamá que papá choco tú sabes que por lo general yo la voy a defender porque tú sabes que por lo general las mujeres que somos bueno autosuficientes y siempre está mal uno siempre anda mandando yo soy una mandona y me confieso y soy como tú yo no soy hipócrita pero en ese momento no te gusta que te manden claro es que ese es el momento ese es el momento oye en el que uno tiene que ser humano pero yo no sé yo no sé si ella tiene esa capacidad de desdoblarse 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 su autoridad yo lo confieso yo soy una mandona 24 horas del día pero en el momento de la intimidad uno tiene que darle chance al hombre para que también se sienta útil unas confesiones que yo no hubiera que te pasó que te quedaste mira para dejar sin palabras mira mira hay temas también importantes antes de cerrar las propuestas sobre la reforma de la ley y leyes electorales el tema de la inhabilitación de por vida eso se está planteando Juan Carlos del Pino es el primer y el tema de la nacionalidad que le ha propuesto PPT esos son dos temas ahí quizás polémicos son polémicos pero que hay que debatirlo hay que debatirlo hay que debatirlo y luego amplísimo debate por supuesto tiene que tomarse la decisión que sea el producto del consenso y lo más equilibrado posible pero hay que debatirlo porque hay gente que está inhabilitada y además creo que la ley le permitía votar porque María Corina estaba inhabilitada entonces yo me sorprendí cuando estaba ahí votando está bien pero hay el derecho a elegir y a ser elegido es decir lo que te suprimen es el derecho a ser elegido a postularse sí claro pero no a elegir bueno en todo caso viene el tema de la nacionalidad es un tema para discutir si tú me preguntas a mí yo no estoy de acuerdo pero bueno yo tengo que para decir que no estoy de acuerdo tengo que dar el debate y exponer las razones por las cuales por eso que digo hay que enriquecer el debate de eso se trata y creo que bueno todo esto que se va a renovar en el 2025 bueno tiene que ser para bien el país tiene que ir a la normalización hay que enrumbar el país correcto claro y el país hay que reimpulsarlo yo soy los que creen que me hablan bueno que si el crecimiento económico que si bajó 4% bueno yo creo que tiene que subir a 5% a 10% a 15% y tenemos que y sobre todo yo creo que el mejor la mejor Venezuela va a ser cuando todos tengamos la carne en el asador correcto cuando todos todos seamos toda la clase política nos duela a todos por igual seamos corresponsables de que las cosas funcionen bien porque si las cosas funcionan bien y tú eres gobernador de estado tú sabes que vas a tener el asfalto para poder afaltar tus carreteras si tú eres alcalde vas a tener bueno si la situación mejora bueno los contribuyentes van a poder pagar los impuestos y si sin mayor inconveniente porque bueno tienen ingresos están vendiendo tú vas a mejorar podrás dar soluciones cuando cada quien tiene la carne en el asador esa esa va a ser el mejor país la mejor Venezuela en lo político lo político y bueno cada tiempo que haya elecciones habrá y bueno el que no lo hizo bien el pueblo lo juzgará y el que lo hizo bien el pueblo lo premiará de eso se trata pero aquí tiene que acabarse eso de bueno de que la operación arrase y sobre todo aunque me digan a mí que no lo hay si en Venezuela hay una lucha de clases aquí hay gente que me dice no lo hay que en Colombia si Venezuela hay una lucha de clases nosotros para esos sectores para esos sectores de los cuales hemos hablado somos una suerte de desclasados de desclasados de tal suerte que esos son los que han venido jodiendo este país desde los tiempos de la compañía huicuspuana ah es verdad los apellidos los apellidos los que bueno los que los encasillaron ahí en los apellidos pero esos son los que Francisco Herrera Luque en un momento los denominó los amos del valle esos son son los mismos son los mismos hoy son hoy son los nietos y mañana serán los bisnietos y pasado mañana serán los tataranietos bueno y nosotros tendremos la responsabilidad los nietos de hoy los bisnietos de mañana y los tataranietos de mañana los desclasados los de abajo decirles nosotros tenemos que hacerlo bien para que estos sectores que no les interesa el pueblo en modo alguno sino sus profundos intereses económicos jamás lleguen al ejercicio del poder de eso se trata y por eso es que yo hablo que en Venezuela tiene que haber un pacto social un pacto social que no es un pacto político entre partidos un pacto social un pacto social tenemos que volver allá y para llegar allá hay que mejorar la economía porque el malestar social yo se lo digo a todo el mundo el malestar social se atribuye directamente al bolsillo el venezolano correcto yo antier estaba en una reunión habían ocho personas incluyéndome y yo le dije a las ocho personas pero ¿cuántos de ustedes han ido a Miraflores compañero? ninguno entonces quien quien esté o no esté en Miraflores ese no es el inconveniente el problema es tu bolsillo y eso es lo que genera un malestar social y ellos lo entendieron y por eso atacaron el bolsillo por eso atacaron allí atacaron la economía precisamente para generar un malestar social yo insisto y con esto como dicen ya en la fase final del programa yo Nicolás Maduro yo no he visto al presidente para decirlo porque las veces que lo he visto ha sido en actos públicos y cosas pero yo si tengo la oportunidad de decírselo personalmente se lo digo yo usted presidente no hubiese ido yo no hubiese hecho elecciones yo José Brito no hubiese hecho elecciones porque y lo digo y lo explico porque yo hubiese condicionado me levantan las sanciones al país y las sanciones personales también me las levantan bueno para nosotros entonces mejorar la economía que mejore la economía del país y vamos a un proceso de elecciones en buena ley y que gane el mejor pero eso sí se lo dije yo a los expresidentes de República Dominicana Leonel Fernández y de Colombia Ernesto Samper que se lo diga a los dos presidente aquí se está yendo a una elección en unas condiciones desiguales de desigualdad de desigualdad de tal manera que yo no hubiese hecho elecciones bueno las elecciones se dieron las elecciones se dieron fíjate tú lo que ha ocurrido posterior a las elecciones ¿qué opinas tú de lo del Centro Carter? ¿qué opinas tú de lo del Centro Carter? bueno una novela eso un show bueno una señora McCoy un show balurdo no, no, no Lincoln que se reunió contigo ella fue a mi oficina ah, por cierto por cierto por cierto algo había ahí ay papá el día que fue el día que fue para mi oficina estaba el señor Bellido que es el segundo a bordo mexicano mexicano estaban ahí y la señora Jenny 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 ella estaba sentada aquí Jenny ella estaba aquí y Bellido estaba ahí ella aquí tú sabes quién la llamó pues tú sabes que yo soy indio más no pendejo miraste el teléfono así ya va que esto está interesante porque no tenía como se llama esto el antispía el antispía que la llamó Magali Meda y que me desmienta el señor Bellido que ella dijo me tengo que ir y me dejó como novia pueblo y dejó el resto de la comisión la señora Jenny Lincoln del Centro Carter recibió una llamada de Magali Meda que es la operadora otro titular y yo se lo dije a Bellido yo se lo dije a Bellido uy que fuerte esta noticia a mi me pareció eso de mal gusto raro en medio de la reunión se fue que tienen que conversar Magali Meda es más pregúntaselo a Bellido pues mi oficina tampoco esto aquí este espacio tan grande sí bueno es un huequito chiquitito bellísimo bellísimo Caracas Comodity Exchange ay si hagamos la publicidad la gente de Caracas Comodity publicidad nos prestaron nos vamos acostumbrando a Venezuela Caracas Comodity Exchange yo me siento aquí henchido me siento bien pero si esa reunión hubiese sido un espacio como este no puedes ver la noticia entonces entonces bueno parece mentira porque la oficina al inocente Dios lo ayuda ¿qué infieres tú desde esa llamada? ¿qué infieres? bueno salió corriendo si él dice que se fue corriendo se fue pero cualquier tú conoces a la gente del centro claro pregúntale el oficina de Josebrito no les pregunto a esos mentirosos pero puede alguien que les pregunte es más a los chismosos que ven el programa mire chismosos llamen que ustedes llaman y preguntan si ya no abandonó abruptamente la reunión tras una llamada de Magalimeda Magalimeda ahí es donde uno ve las coordinaciones pero además quedaron en el ridículo llevando ese montón de atas para la OEA nosotros no hacemos parte de la OEA no 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 Jenny Lincoln se convirtió en una copia chimba de la divasa o sea ella ahora es la divasa o sea además ese tampoco es la misión del centro cárter no yo tengo yo tenía ay no plancharías arrugada bueno depende mira lo que pasa es que ella se vende como una abuelita dulce una señora dulce y por eso de verdad yo la llegué a considerar en algún tiempo hasta amiga pero ya que estamos sacando los trapos al sol bueno a mí me habló barbaridades de que si María Corina llegara al poder que no puede ser claro ahora entiendo que yo soy una rola pendeja porque la tipa lo que me estaba era cocinando de trabajo yo que me la doy de de trabajo de la KGB ella sabe que es una cuenta que tenemos pendiente y yo la voy a cobrar mira cuenta pendiente tenemos con el horario ya saben que ustedes pueden seguir viendo juntos pero no revueltos estamos trabajando en una nueva escenografía por eso es que estamos haciéndolo en lugares diferentes pero cuando esté la nueva escenografía se darán cuenta ay me diste una idea y si hacemos una recolecta esta como los de ya casi en el suelo porque como tenemos donde grabar entonces vamos a hacer un crowdfunding si en dos semanas un mes viene Capriles ay Capriles con Brito el jefe de Capriles ahora y somos vecinos y somos vecinos de oficina tenemos a Capriles sentado casi todos los días me lo encuentro en el ascensor no se pierdan este programa donde José Brito aparte de decir que Jenny Lincoln mi mayor venganza es estar al lado de él voy a ser el jefe del partido y les voy a alquilar una oficina al lado para que se piquen más yo no sé que llegó primero eso se llama venganza regional mira Brito por cierto y la sede de PJ que están los palos grandes quédate tranquila en los palos grandes si los palos grandes quédate tranquila muy bien yo no es que sea ciseñera pero tú sabes no yo lo que siempre he querido es la casa de Julio Borges que está ahí aquí cerca y eso aquí mismo aquí hay cosas que a veces uno no entiende eso porque no lo han expropiado donde chocó al chaco donde chocó al chaco cerca de Altamira y por qué eso no lo han expropiado para los palos grandes extinción de dominio que eso debería ser también para que le cuidaran las maticas como el señor del mundo o la casa de Leopoldo López todos esos bienes hay que utilizarlos para convertirlos en casa de los abuelos casa de la cultura agarrar a nuestros abuelitos y a llevarlos allí para que pasen su tiempo dominó jueguen bailen todo yo creo que invita a expropiar la casa de Julio Borges si señor yo invito a expropiar todos los bienes de todo eso enchufado no enchufado que lo que han hecho es daño al país mira pero ya va a mí no me van a cortar de esa forma titulares José Brito dice que Jenny Lincoln se fue corriendo a su oficina tras una llamada de Magalimera José Brito dice que se consigue a Enrique Capriles todos los días en el ascensor no todos los días pero José Brito dice que no plancha arrugas que Jenny Lincoln o depende o depende mira y José Brito que va a ser el 25 para cerrar pues lo que Dios y la providencia divina me manda José Brito estará donde tenga que estar si me toca la asamblea nacional bien me toca la gobernación donde me estaba bueno que casi la ganaste bueno si y si me toca puntos pero no revueltos bueno señores terminamos este programa del día de hoy un nuevo capítulo ya saben que vamos a venir dentro de pocos días con una nueva escenografía nueva presentación nuevos invitados tenemos pendiente un programa con el señor Daniel Valero hablando sobre las potencias de Venezuela lo tiene todo sobre las riquezas naturales etcétera etcétera y sobre algunas cosas que se van haciendo y se van planteando aquí en Venezuela a propósito de las nuevas realidades de criptomonedas y para ustedes contar tenemos que despedirnos nos vemos el próximo domingo este programa estuvo Candela patrocinado por Primero Justicia la Primero Justicia José Brito la Primero Justicia José Brito chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.